A ver, a ver, ¿qué dice? El gobierno federal aprobó la compra de un nuevo avión para las giras internacionales del presidente de la República. Párate, párate, está ahí. Giras internacionales, o sea, no se usó para giras internacionales, muy poco. La aeronave no será empleada por el actual mandatario, la aeronave será entregada en 2015 a mediados de la próxima administración presidencial. O sea, es para la próxima administración. O sea, es la entrega al nuevo monarca sexenal. El aparato previsto es un nuevo modelo de Boeing 787, del cual sólo hay un prototipo hasta ahora. Un prototipo hasta ahora. Por eso es muy difícil venderlo. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno mexicano se convierte. A ver, repite eso. Por lo que será un avión único en el mundo y el gobierno de México se convertirá en su primer usuario. Único en el mundo. Personajes cercanos al encuentro mencionaron que la decisión se tomó después de una amplia reflexión acerca de la tecnología y antigüedad de las actuales aeronaves que transportan al Ejecutivo Federal. Ya estaban convertidas en chatarra las anteriores y había que tener uno nuevo y grandote, porque se pudo haber comprado uno más pequeño. No.